Hola, Uteberos y Uteberas, soy Alvin de Alvin y las Ardillas. Los de YoUtebo me han pedido que os haga un videotutorial que espero no tengáis que usar nunca. En fin, a veces tenemos fotos chulas con esparejas que no nos apetece ver. Para solucionar esto vamos a retocar la foto y utilizaremos el programa de Adobe Photoshop y una foto de Epi y Blas en su última visita a nuestro pueblo. Un día de mucho cierto, como podéis observar aquí, en los pelos de Epi y Blas. Bueno, vamos a usar la herramienta para clonar. Hacemos un Alt para identificar el origen con un clic y luego hacemos pequeños clic. Y como veis, Blas va desapareciendo. Podemos cambiar el pincel en el círculo más grande. Volvemos a fijar el origen. Hasta que no dejamos ni rastro de Blas. Bueno, espero que os haya gustado. ¡Feliz día de San Valentín! Epi Ya me equivoco. Bueno, es igual. ¡Feliz día de San Valentín! ¡Feliz día de San Valentín! ¡Feliz día de San Valentín! ¡Feliz día de San Valentín!